Los hospitales Roosevelt, San Juan de Dios y Regional del Occidente fueron beneficiados con equipo médico que donó la Embajada de Japón al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Este aporte fue entregado hoy a Lucrecia Hernández Mac, titular de la cartera de salud, por el embajador de dicha nación, Tomoiko Furutani. El costo de estas herramientas es de 12 millones de quetzales y consiste en instrumentos portátiles de rayos X, ultrasonidos, ventiladores neonatales y de adultos, 5 camillas de transporte, entre otras. El recurso será trasladado a los nosocomios citados, por ser los que mayor afluencia de pacientes atienden. Solo el hospital Roosevelt atendió en el 2016 un promedio de 200.000 emergencias y 485.000 consultas. Para DCATV informó Noé Pérez. ¡Gracias!